con ustedes y bueno, para profundizar un poquito más en las herramientas de autoconocimiento que son las que nos posibilitan trascender emociones, creencias y en general poder crecer y avanzar como personas. Algunas de las personas creo que han estado, estoy reconociendo algunas personas acá, que han estado la charla anterior sobre la forma de trascender emociones, tanto las cotidianas como las que se convierten en traumas. Entonces voy a empezar con un poco recordar qué ejercicios nos sirven para poder estar presentes. Siempre que estamos presentes en nuestro cuerpo, habitando nuestro cuerpo, es la manera de poder gestionar cualquier situación que vayamos a enfrentar. En la charla anterior les había enseñado básica dos formas de respiración y también una que se llama de tapas y la del recuerdo agradable. Entonces voy a vincular esta de la respiración ahora. Les voy a hacer recuerdo, ¿no? La primera respiración es la que hacemos inflando el abdomen, ¿no? Y puede ser realizada ahora en tiempos. Vamos a avanzar un poquito más que es el desafío. Y vamos a inspirar en cuatro tiempos. Y vamos a retener cuatro tiempos. Soltamos el aire en cuatro tiempos y nos quedamos en cuatro tiempos. Para las personas que les es todavía un poco fuerte sostener el aire con o sin aire pueden realizar en tres tiempos. Y esto es una manera práctica de empezar el día de poder empezar esta reunión con ustedes porque vamos a ir tomando presencia en nuestro cuerpo. Bien. Les dirijo en este momento. Pongan la mano en el abdomen alrededor del ombligo y es ahí donde vamos a sentir, vamos a poner nuestro aire. Inspiramos. Un, dos, tres, cuatro. Sin aire. Un, dos, tres, cuatro. Botamos. Un, dos, tres, cuatro. Quedamos sin aire. Un, dos, tres, cuatro. Tomamos una respiración. Un, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Un, dos, tres, cuatro. Sin aire. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a liberar. Respiren. Respiren normalmente. Vamos a hacer otro ciclo. Inhalamos. Un, dos, tres, cuatro. Retenemos. Un, dos, tres, cuatro. Soltamos. Un, dos, tres, cuatro. Sin aire. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y soltamos. Respiramos normalmente. Y me gustaría saber cómo se siente. ¿Quieres que den? Podemos abrir. Sí. Podemos abrir micrófonos. Lo vamos a hacer muy interactiva esta. Muy bien. Entonces, Alex, tal vez puedes compartir. Aleida, ¿cómo se han sentido? Alex, Aleida. Solo son dos. Aleida. Alex Bustamante, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Sí, estoy escuchando. ¿Cómo se han sentido? Todos los ejercicios son muy positivos. Me hacen sentir bien. Muy bien. Marisol, ¿puedes compartir? Habilita tu... Las personas que quieran, sí, que sientan que quieren compartir. Y si han experimentado alguna dificultad, es bueno que le digan si han podido seguir el ritmo o no. Vas a habilitar tu micrófono, Marisol. No, lo he sentido bien, biencísimo. No, no tengo... Creo que estoy trabajando un poquito con mi respiración. De mejor manera, hace unos días. No sabía respirar igual hace unos meses. Bien. Es bien interesante lo que nos sucede con la respiración porque es la herramienta que tenemos de forma gratuita y disponible este instante. En cualquier momento que podamos sentirnos con estrés, presionados, asustados o que algo nos desborda, podemos tomar un minutito de respiración y van a ver cómo se van a calmar. Y van a poder actuar ya un poco más calmadamente. Es básica la respiración. Y así como es básica la respiración, es la manera de meditar de forma básica con el método del Mindfulness. Porque el Mindfulness es la técnica de estar presentes. Presentes en nuestro cuerpo, en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué es meditar? No es irnos a otro lado, al limbo o a cualquier parte. Este Mindfulness es estar presente en nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en el cuerpo? Porque es la herramienta con la que hemos nacido. Es la herramienta que tenemos a disposición para poder conectar con nuestros bloqueos, con nuestra sanación, con nuestros desafíos. Con nuestro aprendizaje. Más adelante, les voy a enseñar las técnicas corporales que he aprendido a través del Presencing Institute para trabajar coaching corporal. Pero ahora quiero enseñarles lo que es una meditación básica. Y la meditación también te ayuda a tranquilizarte, a estar presente. Y lo básico es tener una postura cómoda, sentados, los pies apoyados, las manos de esta manera apoyados sobre las rodillas de manera cómoda. Algunos que ya tienen práctica en meditación no es diferencia si la tienen así o así o alguna otra postura que suelan tener. Para quienes quieran, pueden cerrar los ojos o quienes se sientan cómodos con los ojos abiertos. El ejercicio es estar presente en el momento que estamos. Y nuestra atención se va a enfocar en la respiración. Como en el segundo ejercicio que les había enseñado, o sea, nos percatamos de que estamos inhalando y de que estamos exhalando. ¿Sí? Entonces, cuando realicen el ejercicio, se van a fijar. Ahora mismo quiero que vean, observen su cuerpo y su respiración. ¿Dónde la sienten? ¿En el estómago? ¿En el pecho? Algunas personas la sienten con el aire acá en la esquina, en el triángulo de la nariz y sienten la temperatura. Entonces, cuando iniciemos el ejercicio, les voy a pedir que puedan concentrarse en ese lugar de su cuerpo donde sienten la respiración. ¿Tienen alguna duda para empezar? Aleida decía que no puede respirar porque está resfriada. ¿Qué hacen las que están resfriadas? La nariz tapada. Bueno, el mejor esfuerzo que puedan hacer. Si les ayuda, porque generalmente cuando estamos resfriadas tenemos una fosa nasal que está tapada y la otra no. Entonces, respiramos por la que es más fácil, ¿no? Y realizando también esta respiración consciente va a mejorar rápido del resfrío. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Alguna duda sobre el ejercicio de la meditación? No se preocupen si vienen pensamientos. Es normal. Meditar no quiere decir tener la mente en blanco. Es presenciar lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, alrededor de nuestro cuerpo, incluso en nuestra mente y con nuestras emociones. Pero cada vez que nos vayamos a un pensamiento, lo que vamos a volver es a dónde sentimos en el cuerpo la respiración. Sí, de la clase anterior quedó una duda justamente de la meditación que decían que les costaba respirar en el presente porque sentían más miedo al mantener la mente en calma. ¿Qué pueden hacer? Ya, cuando en el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada, dos de dos semanas, perdón, era conectar con los sentimientos de algún evento. Entonces, ese evento le trajo a esta persona miedo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es gestionar ese miedo, ¿no? O sea, evidentemente, cuando nos asustamos, nos da, se constriñen nuestros pulmones y todo, o a veces respiramos muy rápido, o es muy corto. Sentimos que el aire, que estamos en peligro. Esa es la función de la emoción del miedo, ¿no? Entonces, nuestra biología, nuestro cuerpo, automáticamente emite, lanza hormonas y todo esto de manera que podamos buscar la supervivencia. Esa es la función básica de las emociones. Entonces, me gustaría que en alguna otra oportunidad podamos ver el caso, porque ahora vamos a hacer ejercicios. Pero esto es hacer un trabajo de gestión emocional. Vamos a, es hacer un acompañamiento. Entonces, yo le aconsejo que si después nos, me puede contactar y le puedo ayudar con lo que pasó, para que pueda, digamos, sobrellevar eso. ¿No? Pero lo que quiero que entienda esta persona es que es normal sentir esto. Es normal cuando tenemos miedo, porque es una respuesta biológica. ¿Sí? Las emociones no son buenas ni malas, son información que nos ayuda para crecer en algún aspecto de nuestra vida. Y había una pregunta más pendiente, que es plan, a la hora de dormir me cuesta mucho relajarme. ¿Tiene algún significado? Es ver qué te preocupa, dónde estás, no estás presente, o estás en el pasado, o estás en el futuro, o estás con ansiedad y preocupación. Entonces, hay que ver qué es, si está en el pasado o en el futuro. Si está reproduciendo en su mente pensamientos que la ancran a cierta experiencia o por el futuro. Entonces, lo que les enseño siempre es estar en el presente. ¿No? Entonces, puede realizar estos ejercicios de respiración porque te concentras en eso y no, la respiración, estoy inhalando, estoy exhalando, permite que los pensamientos no estén presentes. Entonces, estás presente en tu cuerpo, inhalando y exhalando. Entonces, eso te va a permitir alejar esos pensamientos de angustia, de ansiedad por el pasado o por el futuro. Muy bien. Ok. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, vamos a volver. ¿No? Pongan los pies firmes en el piso. Quiero que sientan qué partes de su cuerpo están apoyadas, en la silla, en la cama, donde estén, en el sillón. Sientan si es duro, si es blando, si están apoyados en el espaldar. ¿Cómo se sienten sus manos apoyadas sobre las piernas? ¿Cómo se sienten sus hombros? Si alguno siente que están cansados, por favor, hagan esta operación como que, y descargan una mochila y suelta. Otra vez. Subimos y descargamos la mochila de preocupaciones y las dejamos y volvemos. Volvemos a revisar nuestro cuerpo. Desde la punta de los pies, cómo está apoyado, qué puntos de apoyo, cómo está nuestra espalda, nuestros hombros, nuestros brazos apoyados, nuestra cabeza, y si nos sentimos cómodos, podemos cerrar los ojos. Y no vamos a cambiar el ritmo de nuestra respiración, solo vamos a observar dónde sucede, dónde nos damos cuenta de nuestra respiración. Me voy a quedar en silencio para que puedan disfrutar de este momento consigo mismos. consigo mismo. Gracias. 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 Continuamos con los ojos cerrados. Si los pensamientos intervienen, nos dejamos ir, volvemos a la respiración. Vamos a estar unos segundos más. Gracias. 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 Marisol, ¿puedes compartir cómo te ha ido? Rosalía, tal vez. Marisol, ¿cómo te ha ido? Bueno, hace, en realidad, ya medito ya hace unos buenos meses. Y sí, evidentemente, el principio cuesta, ¿no? Porque uno piensa en inicio que realmente meditar es tener la mente en blanca en blanca y no es así. Y no es así, sino que dejo pasar ya mis pensamientos como una espectadora, ¿no? Es como una pantalla ahora que se vienen pendientes, tales preocupaciones. Entonces, he aprendido a simplemente aceptarlos y dejarlos pasar cualquier cosa que tenga en la mente en ese momento que no está mal. Y tener en mente que solo el intento de tratar de meditar ya es bueno, ¿no? No es necesario tener una expectativa de lo que va a pasar. Exactamente. Bien, les he usado un... Gracias. No sé si se puede ver. Creo que es un intento de dibujo de una persona y aquí arriba hay como pájaros. Estos pájaros representan los pensamientos que están arriba y generalmente estamos habitando esta parte de nuestro cuerpo, de la cabeza para acá arriba. Siempre estamos habitando esta parte. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? No cuando lo habitamos, cuando sentimos. Solamente cuando llegamos al extremo y lo sentimos cansado, enfermo, cuando sentimos alguna molestia que no sabemos qué es. Entonces, nuestra herramienta, nuestra herramienta, les decía, más poderosa que tenemos para transformar nuestras vidas puede ser nuestro cuerpo, además de otras. ¿Por qué? Porque la llevamos siempre con nosotros y porque es como un radar y una antena a la vez. Entonces, percibe todo, percibimos todo y a la vez conectamos con otra energía de los otros, del espacio, de todo. Cuando aprendemos a poner atención en nuestro cuerpo, hasta podemos desarrollar nuestros sentidos más... de forma más sutil, ¿no? Entonces, esto era lo que teníamos antes todos los seres humanos, la intuición. Y muy desarrollada, ¿sí? Recuerdan en la historia, la época que tenían los merdentales, un hombre cavernícola de esas épocas. Tenían desarrollado el oído y la vista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso les permitía intuir el peligro, intuir y estar a salvo. Nuestro cerebro, como les había comentado y esta mañana decía Paola también, no distingue lo que es real y lo que es irreal. Cuando estamos en un estrés, es como si nos estuviera persiguiendo un tigre, ¿no? Un tigre de esos de la época, tigre salvo. Entonces, nuestro cuerpo responde con la misma emisión de cortisona y de sustancias químicas que nos ponen en tensión y en estrés, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está en esa posición y no se da cuenta que el peligro no es, o sea, vive el peligro como si fuera real, pero la situación no es tal. Podemos estar hasta en una mala situación con nuestro jefe que nos está gritando, que nos salió mal un proyecto, pero lo estamos viviendo como si fuera una situación de vida o muerte. Esto es natural. El hecho de que podamos trabajar en nuestro cuerpo y relajarlo y hacer este tipo de actividades de respiración y meditación, nos va a permitir, ¿qué? Trabajar en la parte del cerebro. Esta parte, cuando nos calmamos, esta parte frontal, el neocórtex frontal, es la función ejecutiva, la que puede racionalizar las cosas. Entonces, cuando podemos calmar nuestro cuerpo, entonces va a tener un mejor funcionamiento esta parte, el corte frontal. Entonces, de esa manera vamos a poder luego tomar decisiones con más calma, poder escuchar mejor a las otras personas, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho estas actividades, la práctica de estas actividades. Si pudieran en la mañana, cinco minutitos, no necesitan entrar en una meditación de media hora, a no ser que quieran ser practicantes ya a futuro. Pero para la vida práctica, cinco minutitos basta. Cinco minutitos, si son creyentes de oración, cinco minutitos de respiración, cinco minutitos de meditación y están listos para comenzar el día. Conectarse, conectarse, conectarse siempre, estar presentes. Porque a veces nos levantamos de la cama y directamente al estrés de, no sé, más alistar el desayuno, salir a trabajar o ahora que estamos en cuarentena. Entonces, estamos viviendo en estrés. Entonces, lo que necesitamos es bajar ese estrés corporal para poder tener una mejor claridad mental, ¿no? Ahora les voy a pedir que una de sus manos la cierren con fuerza, ¿sí? La van a mantener así, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Sí, hay preguntas, Frida. Sí, vamos a responder. Mantengan esto cerrado. Ya, aquí dice, ¿podrías darnos pautas sobre cómo hacer un espacio adecuado para meditar? ¿Qué elementos nos podrían favorecer? Porque es una mamá que está armando su espacio y que se estresa mucho con los problemas de sus hijos. Ya, es bonito preparar, digamos, un rincón de la casa en el que podamos tener nuestro sillón, nuestra mesita. Algunas personas preparan un tipo de mesa, digamos, con incienso y todo esto en un lugar donde no sean molestadas. Es recomendable. Pero, para la vida práctica, yo les sugiero que en cuanto nos levantemos al lugar que podamos ir. Generalmente, si nos levantamos más temprano antes que toda la familia, vamos a disponer de esos 15 minutitos. Poner el despertador un poquito antes y hacerlo primero como actividades, ¿no? Porque a veces no podemos llegar a ese espacio de tener de nuestro lugar, a no ser que toda la familia vaya. Porque, bueno, fuera de la cuarentena, por ejemplo, las mamás tenemos que levantarnos, preparar el desayuno, llevar al colegio a los chicos y volver y todo eso. Hasta eso pasan muchas cosas hasta que podamos sentarnos en nuestro rincón a meditar. Y pueden pasar varias cosas en el camino, ¿no? Entonces, si se levantan y hacen esto primero cinco minutitos, cinco minutitos de una u otra actividad, les va a ayudar a centrarse más. Necesitan aprender a utilizar estas herramientas en todo lugar. Si estuvieran en una movilidad, en un transporte, en la oficina, ante el jefe, ante el esposo, o entonces solamente empezar a utilizarlo, se vuelve algo de uso diario, ¿sí? Ahora, para practicantes ya de meditación más avanzada, sí es recomendable. ¿Qué se necesita? Es una buena silla o sillón, perdón, que sea cómodo, pero no tan cómodo que te desbarramos. La idea es estar presente y no dormirte, ¿no? Y si quieres poner incidencia o una vela, algo que te ayude a conectarte, está muy bien. Pero lo principal es que sea un soporte estable para estar sentados. Ok. Algunos meditan en el suelo con las piernas cruzadas, que también está bien. Perdón. Aquí había otra pregunta que decían si podrías dictar algunos autores o canales de YouTube o mantras que pueden usar para empezar a meditar. Tal vez me los pasas y los ponemos al grupo, no sé. ¿Qué autores serían? Para meditar en Mindfulness, John Kabat, ¿no? Hay cursos, tal vez les voy a pasar alguna página, te puedo pasar sobre Mindfulness algunas páginas, pero es para, como decía, más avanzado, ¿no? Y aquí preguntan si eso tiene algo que ver con los retiros del Vipassana. La meditación Vipassana es diferente. Es otro estilo de meditación, ¿no? Desconozco el detalle, pero sí me llama la atención esto, ¿no? Pero este otro tipo de meditación es estar presente. Es que puedas estar aquí como estoy frente a ustedes, consciente de dónde estoy, cómo estoy, cómo siento mi cuerpo y cómo puedo reaccionar ante el medio ambiente que está. El campo que nos rodea siempre trae información. Y si estoy presente voy a poder usar esa información. No, si estoy totalmente presente siempre voy a poder actuar más claramente. Voy a poder escuchar al otro. Voy a poder conversar con el otro desde mi presencia, ¿no? No desde aquí, desde la mente, pero conceptos o creencias. El detalle de este tipo de meditación. El Mindfulness, que es el estilo de Shambhala, es, es, esta es la marcada diferencia. Estar presente. También les voy a pasar un poco de información de Shambhala. Te voy a pasar para que puedan conectar. ¿Siguen con su mano? ¿Sí? Ahora suelten. ¿Qué sienten al soltar? Lento, 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 lento. Alivio. Vivimos así, en ese estrés. Nuestro cuerpo vive con esa sensación. Entonces, estos momentitos que podamos aflojar, nos ayuda a estar sanos. A estar con un bienestar y salud. O sea, beneficios de la meditación y Mindfulness, el bienestar y la salud a largo plazo. O sea, es ser constantes en esto de la meditación. Si un día, si, si, no es un día. En realidad es, digamos, una semana o un mes, haces con cinco minutos. Capaz, el siguiente mes le subes a diez. A diez minutos. Entonces, la práctica de esta va avanzando tanto que después se meditan en emociones. Se medita en pensamientos. ¿No? Es, yo voy a, en el dios mediante voy a poder seguir dando así un poco las prácticas con ustedes para irles enseñando todo esto y qué beneficio nos trae. Porque precisamente nos hace conscientes de todo lo que traemos a nivel corporal, ¿no? Para poder sanar emocionalmente. Hay una pregunta más. Si podrías hablar si es que esta práctica ayuda a liberarse de adicciones. Las adicciones necesitan un poco más de ver cuál es la causa de la adicción. Generalmente hay un trasfondo, ¿no? Te va a permitir estar presente y consciente tal vez de poder entender qué te pasa al momento de, desde que fumas un cigarrillo o tienes un vaso de traguito, este, qué pasa a ese momento. Te ayuda a revisarte. O sea, estás presente y puedes darte cuenta de qué está disparando esa adicción. Pero para ir más atrás, sí necesita un acompañamiento, un trabajo más profundo con un terapeuta para ver, porque siempre tiene un origen en el pasado. Puede ser en nuestra niñez, cuando ha habido las heridas primarias, o puede ser cuando hemos estado en el vientre de nuestras madres, o puede ser incluso hasta transgeneracional, que se puede ver en el árbol genealógico, ¿no? Entonces, una adicción requiere una mirada más profunda al detalle. Pero te ayuda a tomar conciencia, ¿no? Y si la respiración te alivia de esa ansiedad, capaz ya no necesitas ese momento. Pero sí, todo el ciclo necesita una mirada más profunda. Bien. ¿Algo más? Vamos a continuar con la siguiente y después voy a acumular más preguntas. Bien. Estábamos en lo de la mano, ¿verdad? Esto también simboliza cuando nos aferramos a creencias o estilos de vida que creemos que son los normales, y no podemos ver que estamos programados de cierta manera a actuar de la misma manera. Y eso nos hace daño. Hacemos las cosas como se hacían siempre, como hacía nuestra mamá, como hacían nuestros abuelos, como era el clan familiar, sobre todo, ¿no? Y a veces eso nos trae igual que cuando liberamos ese dolor. Entonces, cuando estamos en esa situación, es igual, digamos, volver a donde se produce. Porque vamos a poder liberar de esto cuando podamos tomar conciencia, reconocer primero. El primer paso es reconocer qué está pasando. ¿Qué nos está pasando? A nosotros, viéndonos a nosotros y no que el otro está haciéndome a mí. Sino yo cómo me siento con respecto a aceptar que está pasando así. Y luego de aceptar, recién vamos a poder tomar conciencia y poder elegir hacer las cosas de otra manera. ¿No? Entonces, eso en relación a cómo vivimos nuestras vidas. O sea, es una mirada siempre a nosotros, siempre a nosotros. La transformación parte por nosotros mismos. La sanación parte por nuestra decisión. Y algo que quería comentarles a todos es decir, si están aquí, es porque están buscando algo. Es que estamos buscando el bienestar nuestro y de nuestras familias probablemente. Entonces, siempre empieza por uno mismo. Eso es el trabajo que tenemos que hacer. No tenemos que trabajar con el otro. Tenemos que trabajar con nosotros mismos. En conocernos a nosotros mismos. Entonces, lo que yo quería recalcar ahora que, digamos, algo fundamental es, como decía el filósofo Sócrates, conocete a ti mismo. Entonces, trabajando con nosotros mismos, este es lo más básico. Con estas herramientas vamos a poder aprender, crecer y avanzar hacia el futuro. Mira, hay una persona que me ha escrito y que tal vez podríamos usar esto como ejemplo para una meditación. Y dice, tengo mucho dolor porque he sufrido la muerte de un familiar. Y cada vez que medito, se intensifica la ira y el dolor. Mi hijo tiene problemas de drogadicción y mi hija es anoréxica. Necesito ayuda y no sé cómo respirar para liberarme de esa culpa. Y ya. Ella habla, ella habla de un duelo no resuelto. ¿Hace cuánto tiempo que me diga? A ver. Está aprovechado. Está con un duelo no resuelto. El hijo que edad tiene y la hija que edad tiene. La muerte es hace 10 meses. Ya. El hijo ya no sabe el tiempo. Y la hija. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? No, ¿cuánto tiempo? El hijo tiene 16 y la hija tiene 13. Ya. Esto es algo bastante profundo. Son tres dinámicas diferentes. ¿Sí? A mí me resuena que lo primero que, digamos, tendría que trabajar ella es el duelo. ¿No? El duelo porque eso no le está permitiendo estar presente. Volvemos. Cuando muere alguien, nos enfocamos en ese dolor o en la persona que se fue. Y estamos así mirando algo y no podemos ver nuestro entorno. No podemos estar presentes para nuestros hijos, para nuestra pareja, para lo que sea. El duelo es bastante fuerte y si no lo atraviesas, no lo vives, no lo resuelves, todas las etapas, te quedas atrapado ahí. Una madre que, digamos, sufre la pérdida de la mamá, aunque alimente a sus hijos, esté como esposa, todo, los hijos viven situación de abandono, que no es real, pero es como si, y el cerebro lo vive como si fuera real. Entonces, lo primero que le aconsejo es resolver lo del duelo. El hijo ya está en una edad en que está llevando los temas de manera personal. Habría que ver cuánto tiempo está en esta situación, porque hasta los 14 años, más o menos, todo lo que les pasa a nuestros hijos es resonancia del campo de los padres, o de un poco de la familia. No les estoy hablando de la teoría sistémica de Berghellinger, ¿no? Y la hija también, bueno, la hija sí puede ver por qué, porque ella sí está mostrando algo que el plan familiar quiere que se vea, ¿no? Entonces, ¿para qué ella puede estar disponible para sus hijos en presencia, en presencia total? Primero, resolver el duelo. El hijo ya tiene que darse cuenta, él, él tiene que decidir trabajar sobre eso. Las mamás a veces queremos siempre, hasta mayores, ¿no? Queremos resolver la vida de nuestros hijos cuando ellos ya tienen que ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por ahí? Por ahí también pasa el reconocer que esto está pasando y primero decir sí, a sentir esta situación como es, sí, esto está pasando. Y probablemente me duele aceptar, pero desde que aceptamos recién vamos a poder hacer algo, mover, cambiar algo, ¿sí? Y una pregunta, Frida, que a mí me hacen y no sé cómo responder, es ahora que no se puede hacer constelaciones familiares por el tema del distanciamiento, ¿ayudaría a hacer los palitos sistémicos con esa misma dinámica? Sí, y les cuento que sí se puede hacer online. Ya está, sí, sí, sí. Varias consteladoras han probado de hacer constelaciones online. Sí, porque el campo resuena igual. Igual tú sientes, yo siento, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? O sea, cuando he visto qué era más, yo sentí que lo principal, así he sentido en mi corazón, que era el duelo, lo que más duele ahorita. ¿No? Entonces, sí se puede, sí hay formas. Hay, en todo caso, mi maestra María del Carmen Romero está haciendo consultas de constelaciones familiares y me imagino que otras consteladoras también. Pero sí, si constan también después o el dato, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo tendría que ella primero trabajar este tema de la muerte y el duelo? ¿Qué puede...? Del duelo, del duelo. Bueno, puede buscarme, dale mi dato, podemos hablar con ella. Me gustaría mucho para que no, o sea, porque es un tema duro, difícil para tratarlo abiertamente, ¿no? Me gustaría que ella me busque. ¿Tiene solución y tiene que trabajar? Sí, 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 tiene solución. Por favor, todo, todo lo que vivimos, todas las experiencias que vivimos son para aprender y para trascender algo. Y hemos venido a este mundo con esta capacidad. O sea, desde que hemos decidido encarnar en este cuerpo y vivir esas experiencias es porque tenemos la fortaleza de superar y tenemos las herramientas a nuestro alrededor, herramientas que nosotros podemos aprender. Y cuando, como decía Paula esta mañana, cuando nosotros hasta no podemos, hasta ahí nomás buscamos ayuda de alguien que pueda, ¿no? De un terapeuta, de un psicólogo, de un médico, de un psiquiatra, de algo holístico si necesitamos. Porque una enfermedad necesita del médico, necesita del nutricionista, necesita apoyo. O sea, ¿de qué ver al ser humano en su integridad, en su totalidad? Ok, súper. Tenemos cinco minutos más, Frida. Entonces, tal vez das un resumen o tarea para la casa. La tarea. Continúen con la respiración. Cinco minutos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos como cien minutos más o menos. Pero es como para que vayan dándose. Sí, ya. Ok, vamos a hacer lo siguiente. A ver qué piensan que si somos cuerpos que tienen un alma o almas que tienen un cuerpo, por hacerlo de una manera sencilla. Me gustaría que puedan reflexionar sobre esto y volver a una conversación que nos abra a partir de ahí otra charla sobre estos temas y sobre otras herramientas que podemos usar. ¿No? A ver, algo rapidito. Ya. Vamos a hacer conexión tierra. ¿Sí? Es otra herramienta. Es una herramienta energética que les voy a enseñar. Otro problema que tenemos, digamos, en general, es que como que andamos como seres humanos, como que volando. ¿No? Estamos bien asentados en nuestra tierra. En nuestro cuerpo. Y una manera de asentar es hacer conexión tierra. Entonces, les voy a enseñar. Es como una meditación. Bien cortita. Y, eh... Eso las déjense guiar. Y me comentan después si alguien tiene. No pudo. O qué pasó. Esto es de práctica, en realidad. Todo esto es práctica. ¿No? Y cómo se sienten. ¿Ya? Entonces, otra vez, pongan sus pies bien asentados en el piso. Las manos como sobre los muslos, cómodos. Sobre todo, ¿no? Y esta vez les voy a pedir que la parte del coccix y nuestra espalda esté bien alineada. Ya no, no encurven la espalda. Alíñense bien porque desde el coccix vamos a hacer la conexión con la tierra. ¿Sí? Bien. Entonces, tomen una respiración profunda. Suelten y cierren los ojos. ¿Sí? ¿Sí? Conectamos con nuestra respiración. Y sentimos nuestro cuerpo. Hacemos un escaneo. Cómo se sienten los pies, la planta de los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas. Muslos, pelvis, abdomen, espalda. Pecho. Hombros, brazos, cuello, cabeza. Volvemos el escaneo hacia abajo. Cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, dedos. Pecho, espalda, abdomen. Pélvis. Nos quedamos ahí en la pelvis. Y nos concentramos en la base de nuestro coccix. Desde ahí nos vamos a imaginar que crecen de toda esa parte del coccix una raíz o raíces, como las se imagina. Y empiezan a crecer y a salir fuera de nuestro cuerpo hacia abajo, hacia la tierra. No importa si estamos en un departamento, en un piso, se dirige hacia abajo, unas raíces energéticas. Visualícenla del color que surja, no piensen mucho, no elijan, solo vean qué color es, qué grosor tiene. Y va y se dirige hasta la tierra y conectamos con nuestra madre tierra. Con esta tierra que nos proporciona todo el alimento, esta tierra que nos sostiene en la vida. Y como raíces de un árbol, vamos profundizando hacia adentro, buscando el centro de la tierra. Y cuando nuestras raíces llegan al centro de la tierra, sentimos que la energía telúrica, esa energía viva, sana, empieza a subir por estas nuestras raíces, haciendo el camino de vuelta, hasta llegar a nuestro coccix nuevamente. y vemos como la energía sube y baja y se limpia y la tierra purifica toda esa energía nuestra a través de nuestras raíces. La energía de la madre tierra nos balancea, nos devuelve a nuestro equilibrio y nos sostiene. Nos anca. Con profundo agradecimiento por estos minutos de conexión volvemos aquí sintiendo nuevamente la planta de nuestros pies las manos apoyadas en las rodillas la espalda la nuca abdomen pecho los ojos tomando una respiración profunda los abrimos bien esa es una meditación energética de conexión a la tierra Rosalía Rosalía ¿cómo estás? Habilita tu micrófono hola 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 me ha parecido bonito me cuesta meditar me cuesta seguir una secuencia hola hola te cuesta ver te cuesta ver te cuesta ver visualizar o más como sentir creo que se ha cortado su conexión sí ¿qué hacen las personas que les cuesta meditar? es práctica y ver por qué les incomoda en el cuerpo dónde se sienten incómodos en qué parte del cuerpo y entonces eso se puede trabajar con ejercicios de PNL y ver esto dice los pies más pesados ok Germán lo que vas a hacer es que ya ok para quienes digamos les pesa estar conectados a la tierra que es como que muy fuerte vuelven a esa conexión a esa respiración y retiran las raíces retiran las raíces y las vuelven hay personas que si ya están conectadas volver quedarse ahí les tocan como que muy pesados lo que tienen que hacer es volver a visualizar ver conectarse y recoger recoger esas raíces ok y no y sentirse livianos otra vez y si no te me contaste Viva ¿cuál es el mensaje que tienes para las personas que están en este grupo? ¿qué mensajes se llevan de ti? eh que estén presentes que traten de estar presentes todo el tiempo porque estén es un desafío ¿no? para estar con nosotros mismos para poder amarnos a nosotros mismos y para poder amar a los otros el secreto es estar ser presencia super gracias gracias por tus por tus enseñanzas no te vayas porque ahora va a entrar neurociencia está aquí ya de todo muchas gracias muy bien un placer en el momento